Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ni buena manera en el territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física, tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, 64 días desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloé. Y nosotros, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, les contamos que a esta hora está haciendo un sol muy picante, energía normal, acuduto normal, catadero normal en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Comuna 20.